Los miércoles llevan desde Buena Mañana en las calles de Chinchilla de Monteragón. Es una tradición que se hace aquí el miércoles de ceniza, con escenas típicas que van contando las historias que han pasado durante el año. Escenas como esta en la que los miércoles hablan sobre la inflación. Gente joven ha ido a menos y no puede pagarla, entonces se han tenido que ir a la casa de la abuela, que les está haciendo unas lentejas porque no tienen ni para comer. O estas otras en las que se van de romería. Y lo único es las peticiones, pues que no llueva, que nos toque la lotería, que haya trabajo. Y reivindican el hábito de la lectura. Y luego allí reivindican los cómics, que no leen los chiquillos los cómics. Los vecinos de Chinchilla de Monteragón se han volcado en esta edición. Mi abuela los hacía antaño y eran espectaculares los que hacía y para que no se perdieran, por eso los estoy haciendo ahora. Y son muchos los turistas que se han acercado a ver esta tradición. Yo llevo ya seis años viniendo a verlas y están muy bien. Fíjate todo el ambiente que hay, muchísima gente de fuera. Chinchilla de Monteragón está trabajando para que los miércoles sean declarados fiestas de interés turístico regional. Creo que es en merecido porque es una tradición que se remonta antes de la guerra civil. Ya sabemos que en la contienda perdimos mucha de nuestra cultura y tradiciones. Por cierto, que Sakira, Piqué y Bizarrap también han visitado Chinchilla de Monteragón para poner ritmo a este miércoles tan especial.